¿Cómo saber qué es más conveniente, si ahorrar o utilizar un crédito? Lo primero es entender que aunque se use un crédito, el hábito del ahorro debe ser permanente. Un crédito conviene cuando, no se puede esperar, ahorrar el dinero para satisfacer una necesidad. No adquirir el bien es más costoso que comprarlo a crédito. Permita aumentar los ingresos, por ejemplo, para emprender o ampliar un negocio. El crédito es adecuado para ciertas situaciones, por ejemplo, puede ser un complemento en la adquisición de patrimonio. Sin embargo, debe considerarse el ahorro para que el monto del crédito sea lo menor posible. El ahorro es conveniente para darse gustos o algunos deseos como las vacaciones, contar con un fondo de emergencia, cuando la vida útil del bien o servicio es menor a la duración del crédito. Programa de Educación Financiera Yo y Mis Finanzas 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 Programa de Educación Financiera Yo y Mis Finanzas